de verdad que estoy pues impactado con lo que está pasando con la infancia en México hay que recordar que infancia es destino, le recomiendo mucho un libro que así se llama un libro de Guadalupe Loaesa en donde analiza las infancias de personajes que han cambiado el mundo como Hitler por ejemplo, y que nos explica como cada uno de estos personajes llegó a ser algunos unos monstruos, algunos unos héroes, pero le recomiendo mucho porque me lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo con los niños de este país, de verdad que es desesperante él ahora encontrar una escuela en San Juan de Aragón en donde 36, 37 niños han sido abusados ¿a poco nadie se dio cuenta? ¿no se dio cuenta la directora? ¿no se dieron cuenta otros maestros? ¿no se dieron cuenta otros niños? ¿qué diarios es lo que está pasando? me parece un caso asqueroso, se hizo la denuncia en un principio y separaron a la persona del plantel pero no toman las medidas para que no se vaya, para que no se dé a la fuga entonces el señor quién sabe en dónde demonios estará en estos momentos y pues por el otro lado también la niña Valeria, una niña en el Estado de México que salió en Ecatepec a comprarse un refresco y ese fue su pecado porque un infeliz la mató y bueno, ¿qué le puedo decir? ayer la enterraron, ¿qué estamos haciendo de verdad a nuestra infancia? la infancia que es el futuro de este país esa infancia que se lo he dicho mil veces, ¿no? que debería de ahorita estar con todos los sueños que debería de estar con todas las ilusiones, con todas las esperanzas que debería de estar en juegos, que deberían de estar pensando en si quieren volar un avión en si quieren ser astronautas, en si quieren ser presidentes de la república en si quieren ser actrices de cine, de Hollywood y deberían de estar teniendo esos juegos en su casa o a lo mejor sirviéndole el té a sus muñecas o a lo mejor, pues bueno, jugando un juego de video o en el parque jugando fútbol, que eso ya también es otro acto pues casi imposible en este país por la inseguridad de verdad, oiga, ¿qué le estamos haciendo a este país? ¿y qué le estamos haciendo a la infancia? que es sin duda el futuro vamos a tener un futuro violento porque estamos violentando a los niños porque les estamos quitando sus sueños, sus ilusiones y se los estamos cambiando por balas, por lágrimas, por dolor por sufrimiento, por sangre escenas que se repiten en toda la república mexicana ese es el futuro que nos espera, como sigamos así como no haya una acción decidida y una política pública encaminada a proteger a los niños a mí me sigue impactando todavía la historia de tener más o menos un año de este niño que hizo su mochila blindada en Tamaulipas imagínense nada más una mochila antibalas él mismo consiguió un poco de un panel antibalas un trozo de Kevlar y diseñó una mochila en donde parece esto como una especie de caparazón de tortuga en lugar de estar jugando con los cochecitos en lugar de estar dándole vida al Rayo McQueen y a una de sus aventuras con mate que es la grúa esta que está toda oxidada no, está pensando en cómo protegerse de los balazos carajo, de verdad ¿cómo podemos tener un país así? yo no lo puedo aceptar, no lo quiero aceptar y no quiero además de todo perder la capacidad de encabronamiento y de asombro que creo que usted debe de compartir conmigo porque estamos de verdad haciendo pedazos a la niñez de este país y si hacemos pedazos a nuestro futuro y si además de todo los educamos en la violencia en las balas, en dejar cuerpos desmembrados afuera de las escuelas ¿sabe qué es lo único que va a pasar? que ese va a ser nuestro futuro vamos a tener un futuro manchado de sangre un futuro de niños que ya están acostumbrados a la violencia un futuro de niños que van a perder la sensibilidad que van a perder la imaginación que van a perder sus sueños y así vamos a perder al país